Empezamos con el grave derrame de petróleo en el Catatumbo, que se presenta por un nuevo atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, ocurrido en el municipio de Teorama. A esta hora, el equipo técnico de Ecopetrol realiza un sobrevuelo en la región para determinar el impacto ambiental. La mancha de crudo ya va directo al río Catatumbo. Con este atentado es el ataque número 63 en lo que va del año. Luis Enrique Cárdenas con el reporte. Buenas tardes. Hola Gina y Camilo, los saludo desde el municipio de Aguachica. En las últimas horas se registró un atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveña. Estos hechos se presentaron en zona rural del municipio de Teorama, en norte de Santander. El atentado con explosivo al oleoducto Caño Limón-Coveña ocurrió en zona rural de Teorama, generando una emergencia por el derrame de crudo, afectando a varias familias. Lamentablemente se reporta un atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveña en el sector rural del municipio de Teorama, que dejó como afectado directamente a 12 familias que vivían en esta región. La comunidad asegura que el crudo derramado contamina ríos y quebradas y varias familias fueron evacuadas del sector. Estoy sintiendo yo que es un daño porque es una contaminación para todos. Líderes y defensores de los derechos humanos aseguran que por ahora no ven voluntad de las dos guerrillas de parar la confrontación armada. La preocupación es generalizada. Yo creo que la preocupación consiste más en el tema de que si no se le busca una solución a esta confrontación, las víctimas van a ser más. El comandante de Policía Norte de Santander responsabiliza al ELN del atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveña. Hay una afectación al oleoducto Caño Limón-Coveña, donde hay una afectación bastante grande no solamente al medio ambiente, sino también a un grupo de habitantes de esa zona. Ecopetrol a través de un comunicado rechazó el atentado y explicó que las operaciones del oleoducto se habían reanudado hace un mes, después de siete meses de suspensión por acciones terroristas. Y a este atentado ocurrido en las últimas horas en Norte de Santander se suman también nuevos enfrentamientos que se registraron la tarde de ayer, que generaron pánico en la población, hechos que se presentaron en el corregimiento del acerrío del municipio de Teorama. En Aguachica, Luis Enrique Cárdenas, CMI, La Noticia. ¡Gracias!